¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Miguel Ángel del Cebedo. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Está faltando, dice, reglamento de tránsito. Respeta las banquetas, son para los peatones. Aquí en Procan. Es excelente, compañeros. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el centro de Coyacán. Y esperemos que sea conciencia en la... Sí, este es... Amigos del... Hola, amigos del Perico. Mira, aquí está un carrito rojito sobre la banqueta. Coyalo va a reparar su respectiva estampita. Y sí, como dice el reglamento de tránsito, respeta, reglamento de tránsito, artículo 30. Se puede sancionar cualquier vehículo sobre la banqueta. La banqueta... Ah, sí. Uno. Sobre vías peatonales, especialmente banqueta cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas. Para ello es suficiente cualquier parte. Cualquier parte del vehículo se encuentre sobre esos espacios. Aquí está, aquí dice... Aquí está, especialmente aquí está. Si ven, es el carrito. Vamos a pagarle su respectiva estampa. Esperemos... Esperemos echarle como... Este... Un oso... Aquí está. Aquí está este carrito sobre la banqueta. Y sí. ¡Wow! Y sí, chicos, siren. Como ya me quedan menos... Ya me quedan menos estampas. Respete. Respete. Ahí está, que no pueden quitar. La R15AP. AP. Eso sí. Es que estamos por las calles de Coyoacán. Y lo bueno es que ninguna persona me ha discriminado porque, pues... En Coyoacán, pues, los presentes son los más nice. Pero, pues, no. Y sí. Aquí andamos, chicos. Transmitiendo en vivo. Se vea un carro lejotes. Pero, pues, aquí... Quise venir a Coyoacán. Pero ahorita ya me quedan muy pocas estampitas. Ya me quedan muy pocas estampas. Casi me acabo las 20. Casi, casi. Ya me quedan dos. Ya, ya. Sí. Pero lo vale. El tiempo lo vale. Lo vale la... Tanta corretiza. Lo vale. Lo vale tanta corretiza. Mire, vean. Limpiecitas las calles. Limpiecitas las calles. No hay carrito sobre la banqueta. Aquí andamos en la calle... En la calle Viena de la San Coyoacán. Eh... Sí. Francisco Javier. Bueno, vamos a cortar la transmisión. Esperemos que haya más carritos por aquí. Saludos. ¿En mi sentido contrario? Siempre. Pero esta es la crisis. Se meten en casa siempre. Sí. Excelente. Ah, sí. Estoy acá. Estoy viendo un carro... ...que hay un vehículo... El artículo 30 plazo de cualquier vehículo. Miren cómo está un carro. Está un carro aquí en la banqueta. Aquí estamos. En la calle... Estamos aquí en la calle Bruselas. Y Mariano... Mariano, Matamoros, aquí Paj, Coyoacán. Taxi Bote. Colonia del Valle de San Coyoacán. Hoy voy a postar 0410. 10 vean este cartón la banqueta cómo está pero pues ya salió con su boletito pequeño recordatorio aquí está ir a respetar las las banquetas dentro de tránsito artículo 3 y si aquí es el carrito todos todos como están excelentes y bien excelente vamos a pegarlo aquí estamos en vivo jóvenes el evento de tránsito respeta dice el artículo 30 segurista tener cualquier vehículo sobre la banqueta estamos aquí en vivo estamos aquí en vivo aquí está ponente la venda de purcelas y si excelente la estampa todo bien prácticamente sí en bruselas prácticamente estoy terminando la brigada y con su visión por acá matamoros y prácticamente ya son todos los vehículos que están lanzando la banqueta prácticamente todo está excelente estamos en vivo y aquí estamos y para vean cómo estoy ya aquí hay dos carros pero pues prácticamente valeo Gracias por ver el video.